Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde, retrasan la partida del 5. Willie de Cobbler se queda en los últimos lugares junto al número 1. Salta rápidamente por la parte interna el caballo Silver Moonrow a tomar la punta. Ataca por el centro de la cancha el caballo Poseidon Rod. Junto a él aparece por la parte externa el número 6 el ejemplar Can't Stop This Man. Junto a él aparece también el 4 Honor Among Main dejando los últimos lugares a Willie de Cobbler. Mientras que el 1 el caballo All About The Money se quedó en la última colocación. Silver Moonrow está adelante en el segundo Poseidon Rod. En el tercero intenta movilizarse el caballo Honor Among Main. Luego trata de meterse en la pelea por la parte externa Can't Stop This Man. Atrás aparece por el centro el caballo Willie de Cobbler y por la parte interna All About The Money. Está en la última colocación pero corre bastante cerca de la punta. Silver Moonrow se escapa en punta con ventaja de cuerpo y medio. En el segundo aparece Honor Among Main. En el tercero se queda Poseidon Rod. Bata el cuarto e intenta meterse en la pelea por la parte externa Can't Stop This Man. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Par. Es la segunda de la tarde. Se escapa en la punta Silver Moonrow. Trae ventaja de 4 de 5 cuerpos. En el segundo Honor Among Main. En el tercero se aproxima Can't Stop This Man. Pero qué va. Les va a ganar galopando el número 2. El caballo Silver Moonrow. El de Team Jack Team con Tyler Race. Y no puede perder muy fácil parando en las manos. Les metió la recta Silver Moonrow número 2. En el segundo, el 5. El ejemper Willie de Cobbler. Tercero Can't Stop This Man. Cuarto para Honor Among Man.